Ellos rezan todos los días pa' que nosotros nos caigamos No nos dejamos ver, pero todo el mundo sabe dónde es que estamos La presión se siente siempre que llegamos Le caemos solos y con baby nos vamos Y si vas a matar la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Si vas a matar la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte